El Programa Mundial de Alimentos afirma que al menos 300 personas han muerto a causa de las devastadoras inundaciones repentinas en tres provincias del norte de Afganistán. Según la agencia de la ONU, unas 5.000 casas, así como instalaciones eléctricas y de comunicaciones, han resultado dañadas. Afganistán ha sufrido lluvias torrenciales e inundaciones durante el último mes. Las tormentas e inundaciones también afectaron a la mayor parte de otras provincias septentrionales, causando víctimas y daños materiales.